Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda mesa de debate de estas jornadas alta tensión sobre emergencia climática y conflictividad. Están entrando las diferentes participantes poco a poco, así que me espero un minutito para dar las primeras indicaciones. Pues de momento ya somos unas cuantas participando. Como decía, bienvenidas a todas las asistentes, también a las ponentes. Nosotras estamos organizando estas jornadas llamadas alta tensión, como un símil a estas tensiones y conflictos de los que queremos hablar hoy sobre emergencia climática, que creemos que está también muy relacionado con esta conflictividad, que muchas veces no solo asociamos a los conflictos armados, sino también a los conflictos ecoterritoriales. Estas jornadas las impulsamos conjuntamente a Engeñarías Sans Fronteras con la Escuela de Cultura de APAO. Engeñarías Sans Fronteras somos una organización, una ONG, que empezamos trabajando en la cooperación al desarrollo desde una perspectiva de justicia socioambiental global desde hace ya más de 27 años y que estamos actualmente también en campañas en el norte global en la defensa de los servicios básicos como el agua y la energía, con perspectiva de solidaridad internacional y perspectiva feminista también, que ha estado muy presente en la mesa anterior. Por mi parte, deciros que tenéis la posibilidad de interpretación de y al portugués. Lo que necesitáis hacer es seleccionar abajo a la derecha en el icono de interpretación el idioma que habláis. Así que si vuestra lengua materna es el español, dejáis clicado el español. Si vuestra lengua materna es el portugués, clicáis el portugués y escucharéis toda la charla en ese idioma. Por otro lado, también ahora os copio en el chat el hashtag de estas jornadas por si queréis tuitear, compartir mensajes en las distintas redes sociales. Podréis ver también los tuits sobre la anterior mesa de debate y deciros más que nada que tendréis la moderación por parte de José María Arroyo de la Escuela de Cultura de Pau y que cualquier duda o comentario o pregunta la podéis trasladar en el chat, que estaremos varias personas pendientes de estas cuestiones logísticas. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Mónica. Gracias a todos los participantes y a todas las personas que están atendiendo a estas jornadas que está organizando Engineering Sense Fronteras con el apoyo de la Escuela de Cultura de Pau. Hemos asistido a una primera mesa donde se ha profundizado en torno a la emergencia climática y la conflictividad desde una perspectiva ecofeminista, destacando el papel que juega el sistema internacional económico capitalista y la globalización, generando numerosas violencias derivadas de elementos endógenos como el patriarcado, como el colonialismo que nos señalaba Teresa Acuña. En esta segunda mesa vamos a profundizar en algunas experiencias que visibilicen algunas de estas realidades de conflictividad armada. Nos centraremos en algunos conflictos, conflictos de alta intensidad, como es el caso de Cabo Delgado en Mozambique, o como es la situación derivada de conflictividad de violencia política y de desplazamiento que se está produciendo en Brasil desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de las derivadas de las grandes industrias hidroeléctricas que se están construyendo, las grandes empresas hidroeléctricas que se están construyendo, pero también desde otra perspectiva derivadas vinculadas a efectos que se están produciendo en la costa, en la costa del estado de Sao Paulo, en el sur de Brasil. Para estas diferentes intervenciones contaremos con la participación, en primer lugar, de Boaventura Monján. Boaventura es doctor en Postconalismos y Ciudadanía Global de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra. Sus áreas de interés de investigación incluyen los movimientos agrarios, la política rural, soberanía alimentaria y el cambio climático. Y ha estado involucrado en diferentes movimientos sociales agrarios, entre ellos Vía Campesina o la Unión Nacional de Agricultores Mazambiqueños, y ha colaborado anteriormente con diferentes proyectos, incluso también con entidades del Estado español, como Guernica de Gogoratus, en un documental que se realizó en el año 2019, que intenta aproximar la situación de violencia política que está sufriendo Cabo Delgado. En segundo lugar, intervendrá Xena Maso. Xena Maso va a hacer una reflexión sobre la transición energética en manos de las grandes macrohidroeléctricas en Brasil, como señalaba antes. Ella forma parte de la Coordinadora Nacional del Movimiento en Tingidos por Barragens, y a la vez es abogada popular, miembro de un grupo de investigación en cuestiones vinculadas al derecho medioambiental. En tercer lugar, también sin abandonar Brasil, intervendrá Tatiana Cardoso. Ella es científica social, educadora popular, profundiza en proyectos en investigaciones sobre tradición, empoderamiento de las mujeres, economía solidaria y conservación del medioambiente. Y van a profundizar tanto ella, Tatiana, como Giovanna Gini, en una problemática que se está produciendo en la Ensenada de Davaleya, en la costa del estado de Sao Paulo, cerca de Paranaguá, en el estado de Paraná, en el sur del país, en el que las compañeras, tanto ella como Tatiana, nos compartirán un ejemplo de resentamiento preventivo forzado de población en esta pequeña región, en Ensenada de Davaleya. Por último, intervendrá sobre esta misma cuestión Giovanna Gini, que es estudiante de doctorado, que trabaja en cuestiones de movilidad de población vinculadas al antropoceno, es decir, la última fase de la historia de la humanidad vinculada desde la revolución industrial, podríamos decir, finales del siglo XVIII. En vuestro caso, Tatiana y Giovanna, tendréis diez minutos cada una aproximadamente para intervenir. En el caso de Boaventura y en el caso de Xena tendrán quince minutos. Sin más, quiero dar la palabra a Boaventura. Muchas gracias, Boaventura, porque nos ofreces la oportunidad de escucharte desde primera mano, desde tu experiencia y tu intervención en la situación que está padeciendo Cabo Delgado. Espero que en el debate podamos profundizar sobre algunos aspectos vinculados a la conflictividad en la zona. Muchas gracias, Boaventura. Es tu momento. Muchas gracias, Josep. Me gustaría mucho hablar en español, pero llevo muchos años sin practicarlo, entonces voy a presentar en portugués. Quiero comenzar por agradecer. Me gustaría empezar dando las gracias por la invitación para participar en estas jornadas. Creo que es una conversación extremadamente importante y bastante urgente. Por lo tanto, doy la enhorabuena a los organizadores y a las organizadoras. Me dedico a estudiar, no estudio los movimientos agrarios y la política rural. Intento entender las relaciones de poder y la correlación de fuerzas entre el capital, el Estado y el campesinato en África Austral, en concreto en Mozambique y en Zimbabue y en África, bueno, en Suráfrica. Y hoy hablaré precisamente de la dinámica del extractivismo, las dinámicas del extractivismo, incluido el agroextractivismo en Mozambique y hablaré, como dice el título de mi charla, también hablaré del conflicto en Cabo Delgado, pero no exclusivamente de ello. Creo que para empezar es importante comprender, quiero decir, para comprender la actual oleada de extractivismo, al menos en el continente africano, y todos los procesos de usurpación de las tierras y recursos, procesos de privatización y la gran penetración del capital en el continente, creo que para ello hay que trazar el proceso y la trayectoria de la acumulación capitalista en el continente. Y en primer lugar, hay que decir que cuando el continente africano pasó a ser controlado por los centros de capitalismo europeo, a partir del siglo XV, el continente, cualitativamente fue despoblado. Ese fue el primer extractivismo enorme que padeció el continente. Luego vino una fase del llamado comercio que agravó la extensión del dominio europeo o más y la acumulación que se permitía en África. Este fue un largo proceso de acumulación capitalista y más tarde se consolidó, a lo largo de los siglos, el colonialismo. Y más adelante, las luchas de liberación irrumpieron, las independencias se alcanzaron y las ideologías del nacionalismo y de la consulta de la libertad nacional fueron ganando fuerza por todo el continente, al menos en África austral, durante la fase nacionalista. Y aquí no me refiero al nacionalismo que domina entre la extrema derecha del norte, me refiero a Europa y en Estados Unidos, no, no me refiero a ello, sino al nacionalismo de los procesos nacionalistas que surgieron a partir de los procesos de independencia. Ahí el imperialismo había sido claramente atacado bajo forma de discursos contra el neocolonialismo, el subdesarrollo, la explotación, espoliocapitalista, entre otras cosas. Entonces el imperialismo tenía que ser economicamente justificado y nuevamente rehabilitado. Esta tarea es la que cumplió el neoliberalismo, precisamente. Entonces, la actual oleada de extractivismo coincide con una profunda crisis del capitalismo, del neoliberalismo y del propio extractivismo en sí mismo. Quisiera explicarlo un poco más en detalle. La naturaleza no logra tampoco intentar parar los choques climáticos. Mi país es un gran ejemplo de esto. Si es verdad, tuvimos dos ciclones que arrasaron el país y no hace mucho de eso. Pero después hay personas que vienen de muchos lados y que están forzando un cambio de paradigma. Y sabemos que, bueno, ahí se apuesta por las energías renovables, por dejar de utilizar tanto los combustibles fósiles. Es decir, se trata de unos anglicismos que quieren decir dejar el petróleo en el suelo, el carbón en el agujero y las materias asfálticas en el suelo. Esto ha sido el eslogan de muchos luchadores climáticos durante muchos años. Es decir, que existe un movimiento contra el capitalismo extractivista. Yo utilizo un análisis de economía política como método. Y diría que la actual crisis ecológica ya fue prevista por Marx como una tendencia del propio capitalismo, lo que llamaba metabolic reef. Es decir, una reacción metabólica que Marx ya predijo. Decía que se crearía una grieta irreparable y que sería un proceso independiente. Es decir, Marx ya nos alertó sobre esta ruptura entre la realidad y el resto de la naturaleza que emana del capitalismo extractivista. Marx argumentó que el proceso sangriento y violento de la expulsión de los campesinos de la tierra genera contradicciones previas al capitalismo, lo que se vino a llamar pecado original del capitalismo. Yo defiendo que esta transacción forzada actual para una economía no basada en los combustibles fósiles se puede hacer porque una vez que las fuerzas capitalistas del extractivismo lo que quieren es acelerar esta extracción de recursos porque llegará un momento en que no lo puedan hacer. No sé yo si esa transición va a pasar en breve, pero va a pasar. Y por eso existen esas prisas para extraerlo todo, absolutamente todo lo que está por debajo de la tierra. En mi campo de estudios agrarios críticos, yo suelo decir que el agroextractivismo está aumentando y esto ha sido desencadenado por el neoliberalismo agrario, con la actual convergencia de diferentes crisis y la tierra se ha considerado como una solución instrumental para muchas crisis, la crisis energética, la crisis económica, etc. Esto ha llevado a una nueva carrera para conseguir las tierras africanas a través de apropiaciones violentas, a través de violaciones de derechos humanos. La apropiación de tierras también sirve otros intereses, no solo los agrícolas. Además de estos intereses agrícolas, pues también hay intereses con proyectos de conservación, se habla de turismo, se habla de grandes pantanos, de sistemas de irrigación. Pero todo esto forma parte del gran paquete del extractivismo y lo que pretende es arrinconar a las poblaciones locales, reducirlos a guetos para que así pueda continuar y pueda triunfar el proyecto extractivista. Así que el extractivismo como norma lleva a genocidios, desigualdades, insurgencias y violencia, por supuesto. También aquí en nuestro país estamos lidiando con una insurgencia armada en un conflicto que empezó en 2017, en una zona, por cierto, riquísima en recursos naturales. Es la provincia de Cabo Delgado. Es una de las reservas de gas más grandes del mundo, por cierto. Ahora mismo, a día de hoy, más de 700.000 personas han sido expulsadas de sus tierras y a través de la fuerza, por la fuerza, y 3.000 personas han muerto ya debido a este conflicto. Cada vez hay más militarización y todo esto acompañado de una enorme crisis humanitaria. Y todo esto está relacionado con el extractivismo. Creo que lo que ha llamado la atención en Cabo Delgado es un ataque de los insurgentes en marzo de este año. Ese mes, bueno, había un gran, se está llevando a cabo un gran proyecto de extracción de gas. A través, lo hace Total, la empresa francesa, una gran multinacional, pero también hay otras empresas petrolíferas asociadas, como la americana, la Nadarco, que es americana. Alguna italiana y alguna empresa china, y no me acuerdo del nombre ahora de la empresa china, pero bueno. Y de hecho, debido a ese ataque de los insurgentes que ocurrió el 23 de marzo y que provocó la muerte de varios expatriados que trabajaban en la industria petrolífera, pues solo por ese motivo los medios de comunicación internacionales se hicieron eco del conflicto. Pero aún así, no llegaron a conectar con la gran problemática que arrastra este conflicto. Y eso ya nos hace llamar la atención. Pero bueno, la situación en Cabo Delgado ya se llevaba cociendo desde hacía años. Había habido expropiaciones de la población local. Y eso llevaba años cociéndose, es anterior a este ataque de los insurgentes y a este levantamiento armado, por llamarlo de alguna manera. Élites locales ya controlaban minas de rubíes y ya estaban expropiando a tierras de campesinos y también a comunidades de pescadores. Y muchas mujeres, por cierto, fueron objetivo de violencia. Hay profundas consecuencias económicas, demográficas, climáticas, que resultan del extractivismo. Pero, como siempre, cuando hay opresión, hay resistencia. Yo dirigí un documental al inicio de 2017, bueno, 2018, perdón. Y quería recoger un poco las voces de líderes comunitarios de la zona. Porque quería demostrar la fuerza de la resistencia que no sale en los medios de comunicación. Quería dejar un legado vivo de que hay comunidades que, a pesar de que son víctimas del extractivismo, no son cómplices de él. No han sido tampoco víctimas pasivas, ¿verdad? A pesar de que vivan en la pobreza y en la marginación. Al contrario, se oponen activamente. Y un caso diferente que quería comentar es un proceso de resistencia impresionante al extractivismo agrario. Y es un caso que seguramente conocen bien. Los gobiernos de Japón, Brasil y Mozambique hicieron una propuesta para sustituir a la agricultura campesina local en una zona de centro y norte de Mozambique. Y lo que querían es cambiarlo por un modelo de monocultivos. Para producir, por ejemplo, soja. Para poder exportarla, sobre todo, a Japón y a otros países. Este movimiento, esta propuesta fue resistida durante 10 años en Mozambique. Y fuera de Mozambique también. Y todo este proceso acabó en 2020. Es lo que se llama Pro-Savana. Esto incluía 14 millones de hectáreas de tierras. Una zona donde residen casi 4 millones de personas y que viven de la tierra. No hace falta que entren detalles sobre el daño ecológico que esto causaría si se hubiera tirado adelante. Pero no se pudo tirar adelante. Volviendo a Cabo Delgado, ¿de acuerdo? Y yo quiero explicar un poco la realidad de los pueblos del África Austral. Lo que queremos es que se paguen las consecuencias al pueblo de Cabo Delgado y de Mozambique. No solo por lo que está pasando ahora mismo, en este momento. Sino, por ejemplo, pues todas estas consecuencias del extractivismo, del efecto invernadero, del caos climático que vivimos. Estamos en una posición aquí que realmente se opone un poco a lo que quiere el Estado, nuestro país. Lo que está haciendo es simplemente aumentar la militarización de la región de Cabo Delgado. Y esto no va a solucionar el conflicto. Al contrario, misiones militares ya sabemos cómo suelen acabar y los problemas que suelen traer. Uno de estos problemas son las violaciones a mujeres, a niños, niñas. Bueno, de momento me quedo por aquí, Josep. Creo que quizás me pasé de mis 15 minutos. Pero bueno, luego podemos seguir con la conversación y paso la palabra a los siguientes ponentes. Muchas gracias. Bueno, Ventura, ha sido exquisito en el tiempo. Estás regido exactamente al tiempo previsto. Yo de tu intervención destacaría, por un lado, las dinámicas extractivistas iniciadas desde el inicio de la expoliación que ha llevado a cabo Occidente en el continente africano y en otras partes del mundo. Y a la vez cómo ese extractivismo es sinónimo de violencia y a la vez de resistencias por parte de las comunidades locales que se intentan oponer a estas intervenciones. Y un ejemplo de ello es Cabo Delgado, donde se han producido diferentes escenarios de resistencia y de violencia por parte de las comunidades locales y el surgimiento de grupos armados que están combatiendo al gobierno mozambicano, pero también están presionando a las poblaciones locales para que abandone determinados territorios. Si quieres, en el momento del debate podemos profundizar sobre esta cuestión. Me gustaría dar la palabra a Chena Maso para que hiciera su intervención en relación a la transición energética vinculada al papel que juegan las macrohidroeléctricas en Brasil. Ella, como os he dicho, es coordinadora nacional del movimiento en contra de los barragens y Chena, si quieres, es tu turno. Adelante. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, que es súper bien, es su intercambio. Gracias también a María y todo el equipo de la plataforma que tenemos algunos trabajos conjuntos. Bueno, voy a hablar en portugués para aprovechar la oportunidad de hablar en mi lengua, que siempre sale un poquito más fuerte. Entonces voy a cambiar gracias a los intérpretes. Bueno, voy a explicar quiénes somos nosotros, MAP, el movimiento contra las presas, que llevamos ya 30 años de historia. Llevamos 15 años intentando construir un movimiento popular de transformación social en Brasil y creemos que es posible realmente pensar en un modelo energético en el cual podamos hablar de distribución de riquezas y sobre todo, sobre todo, tomarnos las cosas muy en serio, los asuntos ambientales y pensar en nuevas soluciones energéticas. Creo que nuestro movimiento es importante destacar que empieza con movimiento de resistencia a las presas. Y la verdad es que en Brasil se construyen muchas presas, muchos embalses enormes desde los años 60. Además, son proyectos a una escala enorme, a veces se han tenido que trasladar o desplazar hasta un millón de personas por estas construcciones. Y la verdad es que siempre, históricamente, ha sido un modelo muy autoritario. En los años 60, de hecho, teníamos una dictadura militar en Brasil y fue una época en la que se hizo una expansión hidroeléctrica, por ejemplo, en zonas como el Amazonas, que tiene muchísima diversidad y biodiversidad natural. Esos proyectos se hicieron sin tener en cuenta a las poblaciones locales y nunca se reconocía esa biodiversidad enorme que existe en muchas zonas de Brasil. Además, fueron proyectos devastadores, por ejemplo, Itaipú, ya fue una de las presas más importantes y grandes del mundo. Después ya ha habido otras más grandes en China. Después, Puruyi, otra gran presa que se construyó en la Amazonia. Y es un modelo que se hacía en esa época, pero a partir de los años 90, 2000, empezó una nueva onda y incluso se veía como una energía limpia a partir de esa época. Pero ahí decidimos implicarnos, porque es un modelo de gran impacto, con muchas consecuencias, y en Brasil la producción de energía eléctrica, de hecho, casi todo viene de presas. Casi el 90% de nuestro sistema está alimentado por ese tipo de presas. Es una energía que, de hecho, se produce de manera bastante barata. Además, hay subsidios estatales para las obras y gestionarlas resulta bastante económico también. Así que al final es un modelo barato, pero a pesar de ello pagamos una tarifa carísima en Brasil por la electricidad. Bueno, pues esas grandes obras se empezaron en la dictadura y no hubo para nada diálogo social sobre eso. Y en los años 90 iniciaron estas presas un proceso de privatización. Es decir, allí las empresas hidroeléctricas acabaron en las manos de grandes empresas multinacionales. Iberdrola, por ejemplo, del país vasco, empresas francesas, grandes multinacionales americanas. Y todo ello dificulta muchísimo que podamos hablar del impacto que tiene la biodiversidad. Es muy difícil hablar con estas empresas. Estoy segura de que todas lo sabéis lo difícil que es. Porque son empresas que se guían solo por las ganancias. Ese proceso, después del golpe de 2016, se intensificó. Y lo cierto es que, por ejemplo, hubo la construcción de Belmonte en la Amazonia, que también causó un impacto en todas las comunidades locales. Y hace poco he de decir que en Brasil estamos tirando hacia atrás en aspectos medioambientales. Brasil además está en el ojo del huracán por, bueno, muchísimas cosas. Todo lo que se está haciendo en el Amazonas, las construcciones y también la deforestación que estamos viviendo. Y a pesar de todo ello, nuestra legislación ambiental es muy estricta. Pero al final las grandes empresas se han apropiado de toda la legislación. Así que al final podemos decir, podemos afirmar que en Brasil estamos completamente desprotegidos y desmantelados en cuanto a protección ambiental. Pues nosotros, en la MAP, nos empezamos a preguntar a nosotros mismos, ¿por qué no solo hacemos, por qué no además de hacer un debate de modelos energéticos alternativos, como pues sería la energía solar o la energía eólica, que también causan impacto? Pero en vez de eso, ¿por qué no empezamos a pensar para quién es la energía y cómo la vamos a utilizar? Es decir, ¿cómo se reparte la energía? Y para dar un ejemplo, en el caso de Belmonte, esta presa, el gran tema de la construcción de la obra era pura y dura especulación financiera. Capital que estaba especulando allí con esa gran obra. Porque incluso a día de hoy, Belmonte no ha alcanzado su capacidad máxima de producción y se está desperdiciando la capacidad de sus turbinas. Es el gran elefante blanco de la Amazonía brasileña. Y no solo es Belmonte, hay otras presas que solo se han construido con el fin de especular. Así que, por un lado, tenemos un enorme impacto ambiental, pero que a la vez no genera la energía que podría generar. Y luego, la que generan no va al consumidor final, no va a la persona de a pie, sino que va para las grandes empresas, para la grande industria. Y para producir un desarrollo desigual. Es decir, estamos llevando un impacto ambiental devastador a regiones muy ricas en biodiversidad y vemos que se construyen estas hidroeléctricas en poblaciones, en zonas con poblaciones mayoritariamente negras. Y luego, a lo mejor esa electricidad, esa energía, no va para ellas. Va a lo mejor para Sao Paulo, para una gran ciudad. Así que se trataría de un racismo energético también. Y bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, es que tenemos toda la externalización de los impactos. Las empresas extraen ganancias y tenemos menos seguridad ambiental y esto afecta a muchos factores. Se externaliza todo, hay mucho outsourcing por el Estado y de nuevo nos encontramos en otro nuevo proceso de privatización. Tenemos Electrobras, que es la empresa estatal, pero está bajo la amenaza de privatización. Pues bien, esta amenaza de privatización ha generado muchísima especulación y un aumento de las tarifas. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿energía para qué y para quién? Nos estamos planteando, nos estamos poniendo en duda ese modelo, sobre todo la distribución de esta energía. Porque al final parece que todo va a cargo y al coste de la persona de a pie. Y nosotros, a pesar de tener una gran capacidad hídrica, tenemos crisis hídricas, crisis de agua en muchas ciudades, tanto en Curitiba, Belo Horizonte, Sao Paulo. Son ciudades con problemas de abastecimiento de agua. ¿Pero por qué? Porque no se ha pensado bien ese proceso de distribución de la energía de las presas. Y también hay muchas zonas de Brasil que, por cierto, no tienen acceso a la energía eléctrica. Y en la pandemia, durante la pandemia, ha habido apagones, ha habido mucho caos debido a estos problemas eléctricos. Por ejemplo, en un estado brasileño, Amapá, se quedaron 15 días sin energía eléctrica, sin luz, en medio de una pandemia. Es decir, un modelo insostenible que nosotros queremos cuestionar, queremos hablar sobre el impacto. Nosotros hemos hecho microexperiencias en nuestra asociación, en aquellos lugares donde ya se han construido presas con un modelo de lago. Y sé que aquí hay ingenieros. Y nosotros colaboramos con un proyecto piloto de colocar placas solares encima de los lagos para proporcionar energía solar a las familias que fueron afectadas por la construcción de esa presa y que no se benefician. Y bueno, así hemos hecho algún proyecto, pero eso solo se pudo hacer porque es una zona en concreto en el norte de Minas Gerais, donde hay mucho sol y además nos acompañó una gestión territorial de las personas. La comunidad colaboró y pudimos disminuir además el impacto y aprovechamos el lago. Pero después, en las zonas del nordeste, por ejemplo, tenemos también, ha habido experiencias con la energía eólica. Estas enormes turbinas que cambian e impactan en la migración de los pájaros, por ejemplo, y que afectan a todos los ecosistemas locales. Y son impactos que muchas veces ni se tienen en cuenta. También nos preocupa muchísimo la seguridad de estas presas. Aquí en Brasil hay un problema, no se hace una buena inspección a veces de estos embalses. Hay embalses hidroeléctricos en los que además de destruir la biodiversidad como Paraná, a veces pues hay ciertos derrames, ciertos problemas que también nos preocupan. Y todo además está marcado por el capital financiero. En este caso, en estos casos de estos daños y de las estructuras a las infraestructuras, se habla de compensación ambiental. Por ejemplo, últimamente se habla mucho de pagos por servicios ambientales. Pero son políticas al final de mitigación que parten de la lógica de que esos daños existen y que van a continuar existiendo. Y todo esto va acompañado de un paradigma de impunidad corporativa. Las empresas transnacionales hacen lo que les da la gana aquí. Tienen impunidad, no asumen los daños ni los reconocen. Y bueno, las instituciones públicas, el Estado, pues parece que tampoco les aprieta. Y eso dificulta la discusión. Queremos revertir, nos gustaría revertir algunos procesos de privatización para poder ejercer cierto control sobre nuestros recursos hídricos. Porque por lo menos, mientras son recursos estatales, parece que hay cierta responsabilización, ¿no? Y si son privatizadas, no siempre es así. También queremos que no ocurran más crisis de apagones en Brasil. Y bueno, aquí podríamos empezar a hablar también de fases altísimas. Y nosotros seguimos aquí en nuestro país con un debate histórico. ¿Cómo podemos repensar estos modelos? ¿Cómo podemos repensar la distribución? Y también esos daños que se han creado en sus construcciones. Ha habido impacto en muchos, muchos, muchos campos y muchos ámbitos de la población local. Lo importante para nosotros es avanzar y seguir reflexionando sobre las realidades diversas de nuestro país. Pero también hay que tener un debate más profundo que llega hasta el modelo capitalista. ¿Cómo, por qué ocurren estas cosas, estas consecuencias coloniales? Y siempre estamos nosotros pensando en eso. ¿Quién tiene el control? ¿En quién están las manos? Tenemos el control. Y bueno, creo que ya he gastado mis 15 minutos. Agradezco la atención y luego podemos seguir con el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chena. Ha sido un placer escucharte. Yo creo que las mesas que han ido interviniendo se van vinculando entre ellas. Tanto tú, Chena, como Mónica Vargas, en la primera mesa también remarcaban el papel de la impunidad de las empresas transnacionales en la labor que llevan a cabo. Esta impunidad corporativa, sistémica, del sistema capitalista. Y como también planteabas desde esta reflexión más de fondo, más estructural, la necesidad de repensar el para qué, el para quién. Y en definitiva, las bases de este sistema capitalista que está basado tal y como también señalaba Boaventura, en este extractivismo que genera violencia, que genera a la vez. Y este es tu ejemplo, el ejemplo de la MAP, resistencias para intentar revertir estas situaciones. Me gustaría dar paso a Giovanna y a Tatiana. Ellas van a hablar del caso en concreto de Ensenada de Ovalella, en donde se han producido unos desplazamientos de población provocados por la hostilidad gubernamental. Tatiana, Giovanna, no sé cuál de las dos queréis intervenir primero. Sí, comienzo yo, no te preocupes. Muchas gracias. Muy bien. Voy a tratar de compartir el PowerPoint, a ver si funciona. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Ok. Entonces, primero, buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecer por el espacio y por la invitación para poder contar y compartir lo que es la vivencia de Ensenada de Ovalella. Esperamos que la presentación, como la de los otros compañeros y compañeras, proveeca una discusión estimulante y educativa. Hoy estamos con Tatiana, que es una de las mujeres líderes de la comunidad caizara en Ensenada de Ovalera, comunidad que en el 2016 fue forzada a reubicarse debido a un incremento de los procesos de erosión y las tormentas de mayor magnitud y frecuencia que impactan la isla de Cardoso. Tatiana es socióloga y se dedica a la articulación y defensa de los derechos de los habitantes de la isla de Cardoso a través de proyectos con impronta de economía solidaria y comunitaria, con un enfoque particular en el empoderamiento femenino. Ella nos va a contar la historia y nos va a dar una pequeña introducción a lo que es la vida caizara de la comunidad. Y aunque el título de la presentación habla de cambio climático, ustedes van a encontrar que la historia se desvincula del particular evento que provoca la reubicación de la comunidad. En este punto queremos estresar que las injusticias climáticas, de las cuales una de las consecuencias son las reubicaciones forzadas, no son un solo evento, sino que se inserta en un sistemático sistema de violencia o de slow violence proveniente de una lógica capitalista que explota a las personas, al igual que el territorio y la naturaleza. La violencia, la violencia, la cual la comunidad ha sufrido y sigue sufriendo y sigue resistiendo por décadas, no solo frente al proceso erotivo, pero también frente a riesgos de privatización y de manejo de su territorio. Por otro lado, yo soy una doctoranda de Queen Mary University of London que colabora con Rezama. Mi tesis se basa específicamente en estudiar las dinámicas de reubicación forzada ocasionadas por el cambio climático. Y también se centra particularmente en la experiencia de la comunidad acaizara, a la cual pude llegar gracias a la colaboración y el trabajo de Rezama, organización con la cual estoy colaborando desde hace un par de años, desde que empecé la investigación, básicamente. Solo para dar inicio a la presentación, voy a introducir un poco lo que es Rezama, luego doy lugar a Tati para que nos hable de la experiencia de Novanseada, y luego para concluir vamos a hablar un poquito de lo que hemos aprendido en estos dos años ya, trabajando con CAS. Rezama, que son las siglas de Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales, nace la necesidad de crear un espacio independiente para la articulación de profesionales de diferentes áreas dedicadas a las migraciones ambientales que pudieran, de manera pionera y colaborativa, estimular el intercambio de experiencias y difundir la temática en Sudamérica. Rezama es una red independiente de investigadores que nace entre Uruguay y Brasil en el 2010, pero hoy tiene miembros de diferentes partes de Latinoamérica y una de las fundadoras está presente entre los participantes, y a lo largo de los años la red ha experimentado un proceso de maduración, diversificación, sus actividades, diversificando sus actividades a través de la participación de las consultas públicas nacionales e internacionales y en las principales conferencias internacionales sobre los temas relacionados con la misión de la red, actualmente de manera proactiva y respondiendo a las demandas de los actores estratégicos a nivel nacional, regional y global. No voy a leer la misión, la estrategia, ejes de trabajo, etc., porque están en el PowerPoint. Y para no sacarle más tiempo, dejo el piso a Tati. Buenas tardes, me gustaría dar las gracias a todos y todas por la oportunidad de participar aquí en esta reunión para relatar la historia de la Comunidad Caixara de la Ensinada de Valleja. Las intervenciones anteriores fueron muy fuertes y emocionantes, escuchar las historias de los demás pueblos. La comunidad caixara se compone en los pueblos de la mezcla, mezclados, de la mezcla de indígenas con africanos y con los europeos. Son los mestizos y estos pueblos están en el litoral de Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, Paraná y Sao Paulo. Siguiente diapositiva, Giovanna. Aquí intento mostrar nuestra ubicación. A la izquierda tenemos el mapa de Brasil, el estado de Sao Paulo, un poco más oscuro. Y la isla de Cardoso está en el extremo del estado de Sao Paulo, en el municipio de Cananeia, que es el último municipio del estado. Y nosotros estamos en la frontera con Paraná. Siguiente. Aquí voy a retar un poco qué es la isla de Cardoso. Se compone esta isla, bueno, desde hace muchos años, entonces nuestra comunidad de La Ensenada, en 1848, pero los registros de la isla de Cardoso, bueno, cerca de la época de descubrimiento de Brasil, son los pueblos más antiguos, originarios. Y se compone, en aquel entonces, esta isla se componía de 20 comunidades y es importante, bueno, el trabajo de la agricultura es empeñado. En 1962 se decretó Unidad de Conservación y Protección Integral, que no tuvo en cuenta esas vidas existentes y esas actividades dentro de ese territorio. Y entonces, por la especulación inmobiliaria, no se tuvieron en cuenta los asuntos tradicionales y se prohibió la estación de recursos naturales y las actividades tradicionales se criminalizaron incluso, entre ellas, sobre todo, la principal actividad de Cardoso, el arroz. Entonces se expulsó a varias familias, hubo una reducción brástica de 20 familias, hasta en 8 comunidades caisara, que tenemos ya que hay solo 8 en la actualidad, y una idea indígena en total. Fue un periodo importante, con un enfoque en la isla de Cardoso, debido a las prohibiciones de esta unidad de conservación en el pasado. La Ensenada de Valleja es una comunidad, es esta comunidad caisara, que se dedicaba sobre todo desde el inicio, en 1845, en aquel entonces, secado del pescado al sol, se parece al bacalao, para quien lo conoce, se hace de manera artesanal, es decir, el pescado llega fresco, entonces se procesa allí mismo, lo procesan las propias mujeres con sus manos, se sala, se deshidrata y se seca el sol. El secado al sol es muy habitual, porque no recurre a energía eléctrica, es un método de conservación del producto, que facilita, teniendo en cuenta la distancia a la ciudad y el acceso, solo se puede acceder por barco a la isla, pues así se facilita el comercio del pescado. La comunidad de La Ensenada, como pueden ver en esta foto, tenemos el mar al fondo, el estuario delante, la actividad de la pesca es la principal actividad, y la comunidad recurre mucho a la memoria de Malaquía, Malaquía es un líder que llevó a cabo ese proceso de gestión del pescado en el pasado. Siguiente, Giovanna. Aquí, en 1960, se hizo la primera intervención antropogénica. Mi abuelo relata que a partir de ese periodo, que se hace un dragaje, ¿no? En un canal, hay un mapa ahí a la izquierda, donde se puede apreciar una línea azul, esta línea azul a la izquierda. No había un canal, entonces se abrió el canal para dar acceso al comercio, al comercio de la agricultura de Paraná, para que no tuviera que acudir a San Pablo, pasar por las aguas del estado de San Pablo. Entonces, Paraná, con los comerciantes, decidieron abrir un canal donde no existía, para que pudiesen realizar ese comercio más libre, de una manera más libre, comerciantes libremente al desplazarse. Entonces, se hizo ese dragaje. Hacemos una flecha rosada, donde se mezclan las aguas del Paraná, o las aguas de nuestro estuario, y esto lo que hace es que se duplique el volumen de agua dentro del estuario, y se dobla la corriente, que es una corriente ya constante. Entonces, en la foto de la derecha, esta agua entra en nuestro estuario, y entonces, como decía mi abuelo, salía un metro de tierra al año, decía él, por esa acción. Entonces, año a año, veíamos que la comunidad disminúa por esa acción que no se estaba discutiendo. No se tenía en cuenta. Entonces, una lucha de mi abuelo, que se paralizó con su fallecimiento en 2010, cuando falleció, hubo un gran impacto en esa lucha derivada de la erosión, y también por la importancia económica del pensamiento del pescado, la importancia que tenía económicamente para toda la región. Siguiente, Giovanna. Y en ese mismo periodo, con la pérdida de mi abuelo, entendimos que teníamos que crear una nueva forma de trabajo, bueno, pues porque estamos perdiendo a muchos jóvenes que estaban marchándose a la comunidad porque no conseguían ingresos para sobrevivir. Entonces, la técnica del pensamiento del pescado, bueno, lo conocían, pero no desarrollaban la técnica porque no había persona que estimulase ese proceso. Entonces, quisimos unir a las mujeres para encontrar una nueva forma de gestión, porque entendíamos la importancia del conocimiento del abuelo, pero entendíamos que la concentración del conocimiento, ya que faltaba esa persona, pues el proceso corría un riesgo. Entonces, buscamos economía solidaria de autogestión como una forma de un trabajo, de una labor, en que, bueno, se nos viesen a nuestras mujeres y se viesen todos nuestros problemas para que también se pensaran acciones y se valoraran las acciones de cada una de nosotras. Entonces, el grupo empezó, nació así, con la construcción de artesanía, entonces, llegar a los conocimientos mediante la capacitación o formación, intercambios de los movimientos sociales, de las luchas de las demás mujeres de todo Brasil. Entonces, conseguimos ampliar nuestra producción artesanal, pasar a una producción en que tenemos en cuenta también la cuestión del residuo, los residuos marinos que encontramos en la playa, que derivan de la pesca industrial, además de afectar a la pesca en general y tenemos la pesca clandestina e ilegal, que acaba con los recursos pesqueros, pues también contamina nuestros mares. Entonces, la idea era llevarse ese residuo y, bueno, llamar atención sobre este problema de los residuos y agregar valor a la producción artesanal. De esta manera, nuestro trabajo empieza a ganar un poco más de fuerza, y entonces seguimos recuperando el procesamiento del pescado en 2015 y también pasamos a un turismo cultural y educativo dentro del proceso de gestión comunitaria. En 2016, estábamos ya reforzando la labor de las mujeres y también entendíamos que esta forma de gestión había sido muy importante. Se había cometido la principal actividad comunitaria. Entonces, cuando pensamos que todo iba bien y que íbamos a conseguir una buena estructura del territorio. Siguiente, Giovanna. Aquí tenemos la cronología de las actividades desarrolladas. Entonces, para mostrar el calendario, bueno, aquí pueden ver la diversidad de actividades desarrolladas para que podamos sobrevivir en este territorio. Pueden apreciarlo. Cada una de ellas es el momento oportuno. Y también teniendo en cuenta las cosechas es un modo de vida que tiene el Kaisara, el pueblo Kaisara, observando el tiempo y las posibilidades y colaborar en armonía con la naturaleza. Siguiente. Entonces, pensamos que todo iba bien por lo que se refiere al fortalecimiento comunitario. Entonces, llegó el asunto de la erosión, lo que nos había planteado nuestro abuelo, que teníamos que estudiar y no conseguimos sacarlo adelante. Y esta primera foto muestra la isla de Cardoso, 200 metros de la comunidad y una zona específica entre los dos mares. Esa línea medía 24 metros en la que él le... Entonces, la separación y hubo una resaca, el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático acaba desestabilizando el tiempo y las mareas, que son el principal modelo que tenemos para nuestras actividades. Entonces, cada 100 años, cada 50 años había esa resaca, pero ahora son resacas mucho más constantes y el mar, que consideramos que era seguro, empezamos a sentir que el nivel del mar iba aumentando con una resaca fuerte en octubre de 2016 en concreto y en aquel entonces llegó a esa zona más frágil que se muestra en la imagen superior donde ven la flecha roja y pasó de 24 metros entre los dos mares a un metro y medio tan solo de dunas y la comunidad estaba a unos 500 metros de distancia. Los estudios apuntaban que cuando se abriese que podrían caminar hasta la comunidad en cuestión de días, horas o meses. Era muy frágil la situación, mucha incertidumbre y se quiso retirar forzosamente a la comunidad dentro de este municipio, de Sagaú, y a otros sitios. No querían desplazarlos, nos llegamos a salir hasta que tuvimos una autorización para una zona que la comunidad considerase segura y adecuada para nuestro modo de vida. Siguiente, Giovanna. Y entonces conseguimos unir a todos los colaboradores, Ministerio Público Federal, investigadores, para construir una iniciativa específica para mostrar cómo serías ahora, si aportaría a mí más cualidades de vida. Y antes de que el Estado negase nuestra solicitud, ninguna comunidad había conseguido ese derecho. Entonces era una lucha muy muy fuerte que debía basarse bien. Entonces elaboramos ese documento que estoy mencionando, lo hicimos conjuntamente, entablamos un diálogo en un periodo en que el secretario de Medio Ambiente, el actual ministro de Medio Ambiente, en aquel periodo, Ricardo Sánchez, que era el secretario de Medio Ambiente, entonces ya sabíamos que recibiríamos negativas sobre esta reubicación de la comunidad. Entonces tuvimos que aunar muchos esfuerzos para adquirir esos derechos de autorización. Conseguimos la autorización, pero sin recursos financieros. Entonces lo autorizaron, pero no había dinero para esa reubicación, nos dijeron. Entonces, seis espacios colectivos, comunidades sin recursos financieros, de pescadores, que tienen, bueno, que no acumulan, sino que van trabajando para sobrevivir, sin acumular. y hubo que reubicar estas familias a otro sitio. La primera foto se muestra la reubicación. En la segunda foto se ve la apertura, ¿no?, de 2018. Tenemos tres kilómetros de separación. La comunidad desapareció. Se disolvió en el mar, ya no existe nada, ningún residuo, ni los árboles que había, ¿no?, los árboles históricos de la comunidad, porque tienen una relación familiar con ellos y creamos un modelo para buscar la construcción de viviendas, ¿no?, con el derecho a la igualdad social y el derecho para que todos consiguiesen con esos proyectos sociales, pues los amigos y los socios, que todos lo consiguiéramos. Iniciamos el proceso de reubicación, escogimos la casa de nuestra matriarca para que fuera la primera casa y la abuela falleció. En un proceso muy difícil se construyó la vivienda para una comunidad pequeña, perderá la vida, es un gran impacto y tuvimos que recuperarnos y tuvimos que dar continuidad a toda esta historia. Entonces, en las fotos se muestran los procesos. Aquí vemos donaciones también de maderas de Ibama a la Amazonas. Confiscadas, ¿no?, madera confiscada, 10 años ahí confiscada. Con el Ministerio Público conseguimos que se destinar a nuestra comunidad esta madera confiscada previamente. Siguiente diapositiva. Este proceso de reubicación fue muy duro. Emocionalmente, psicológicamente, porque saliendo de un territorio de casi 200 años donde tenían toda una estructura y una visión comunitaria y la adaptación comunitaria, hubo que cambiar, ¿no?, y hacer toda la gestión y organización de los conflictos, de los diálogos externos y no estábamos acostumbrados a vivir con ello. Borrar la memoria de lo que teníamos y nuestra antigua comunidad tiene que apartarse del mar, un gran impacto y todavía nos estamos adaptando y estamos aprendiendo a vivir con ello, a sobrellevarlo. Pero nos reubicaron en las dos fotos de las comunidades constituidas, todavía nos estamos adaptando, estamos construyendo nuestro centro comunitario, pero ya conseguimos adaptarnos a esta nueva vida. Siguiente, Giovanna. Con la experiencia de la Ensenada, acabamos uniéndonos a Mujeres de Cardoso, estamos luchando contra las concesiones, la guía de Cardoso forma parte de las concesiones de empresas privadas en 2016, entonces empezamos a cuestionar el papel de este parque de protección integral, de esta unidad de conversación y protección integral que se proponía conservar el medio ambiente pero ahora, precisamente, quiere introducir el capitalismo y el poder económico con unas actividades que son las mismas que desarrollan las propias comunidades, con competencia, quitando autonomía a las comunidades y además estamos en una situación en que el gobierno flexibilizó la concesión de las aguas, las concesiones de las aguas y esto pone en riesgo todas las actividades tradicionales, entonces estamos articulándonos con el protocolo de consulta buscando instrumentos jurídicos y fuerzas para luchar contra esas presiones. Siguiente, Giovanna. Y para concluir con mi intervención, la palabra Giovanna, la naturaleza es parte del mismo cuerpo del Kaisara y sabemos que para resistir las presiones humanas son necesarias para mantener la vida, es una lucha que libramos de los Kaisaras para resentirnos porque la naturaleza está con nosotros, con los pueblos tradicionales. Muchas gracias. A ver. Entonces, como mencioné al principio, los siguientes puntos no son exhaustivos, sin embargo, son los que nos gustaría poder reflexionar con ustedes. Lo primero es la idea de resentamientos o reubicación planificados. La primera lección a nuestro parecer se trata de cuestionar las categorías que actualmente existen en la literatura y en las arenas de policymaking, como por ejemplo estos reasentamientos planificados. Como es evidente en el caso de Nueva Anseada, hay casos donde no hay un planamiento proveniente del gobierno o de alguna otra autoridad competente. Los habitantes de Nueva Anseada tuvieron que poner en marcha y por sí solos una reubicación en situación de urgencia, casi sin ayuda financiera de entes públicos, sin mencionar que tuvieron que litigar para que su necesidad de resentamiento y sus derechos de autodeterminación fueran reconocidos por las autoridades competentes. Esto hace reflexionar sobre qué tipo de invisibilidad estamos produciendo con los conceptos actuales, quienes quedan fuera de estos mapeamentos. se podría hablar de una invisibilidad técnica que emerge desde lo abstracto de la concepción intelectual, jurídica y es practicada en políticas. La idea de urgencia versus emergencia, una de las lecciones más importantes del caso de Enseada es la anticipación del evento, el cual fue clave en la negociación con las autoridades para su reubicación dentro del parque de Isla de Cardoso, el cual es casa de los habitantes de Enseada desde hace más de 170 años, como Tati lo estaba diciendo, territorio que es crucial para su identidad no solo material pero también afectiva y cultural. Por ejemplo, uno de los miedos de los habitantes era que en el caso de emergencia en el cual fueran evacuados pierdan sus derechos a volver a la isla. Tener una casa durante la negociación fue crucial para tener más peso y opciones durante la misma. Aquí se interceptan la movilidad y los derechos de la autodeterminación, el cual podría el cual tendría que estar resguardado en todos los niveles jurídicos. La idea de visibilizar debemos trabajar como investigadores, como activistas, como amigos, como partners, compañeros o compañeras, debemos trabajar para visibilizar comunidades que están en peligro de un desplazamiento forzado, haciendo hincapié en que los impactos climáticos afectan a nivel socioambiental desde comunidades enteras con sus tradiciones, cultura, memoria y organización política. Todos estos factores son vulnerables. Muchas veces por políticas que están en prácticas que toman en cuenta o no reconocen a los afectados. para concluir queremos resaltar que la comunidad la comunidad de Enseada hizo un admirable trabajo en autogestionar y manejar su reubicación. Sin embargo, esto, esta situación o esta experiencia no deja de ser una injusticia dado que la comunidad dado que la comunidad o las comunidades han contribuido en casi han contribuido en nada casi o en nada a los cambios climáticos y estas mismas son abandonadas a su suerte. Además, creemos que como académicos tenemos que contribuir a expandir conceptos y desafiar las estructuras excluyentes con el fin de incluir todas las comunidades que son afectadas por los impactos siempre crecientes de los cambios climáticos. Creemos que el trabajo de investigación y de buscar estrategias debe poner a las comunidades y sus necesidades en primer lugar. Por eso, es necesario dar lugar a métodos participatorios donde las comunidades sean agentes activos en identificar los desafíos y las posibles soluciones. Como visto en el caso de Enseada, la sabiduría tradicional combinada con estudios académicos y científicos dio como resultado la armonización de diferentes sistemas de conocimiento para facilitar una reubicación efectiva y más justa. El uso de mushirones o mushirones demostró que las soluciones basadas en la comunidad son menos intrusivas y más eficientes que las estrategias basadas en un enfoque top-down. Y dejamos hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. No puedo activar ahora. Ahora me han dado permiso desde la central de control. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Tatiana, por vuestra intervención. Esta doble mirada desde Enseada, desde la academia, estos vínculos que se crean entre la academia y las organizaciones y comunidades afectadas por este desplazamiento, por este reasentamiento planificado. Yo creo que una de las reflexiones que seguramente sería compartida entre las tres intervenciones es como los desplazamientos de población planificados o derivados de la violencia, es decir, post-inicio de conflicto en el caso de Cabo Delgado, pero en Cabo Delgado también podríamos hablar de este reasentamiento preventivo, han generado más agravios, más violencias, más incumplimientos por parte de los gobiernos y por tanto unas resistencias por parte de las comunidades a aceptar nuevos proyectos y nuevas iniciativas por este histórico de incumplimientos. Yo creo que los tres casos seguramente tienen muchos paralelismos, aunque muchas diferencias, pero muchos paralelismos en torno a esta cuestión. ¿Qué os parece Boaventura, Giovanna, Tatiana, Chena? Chena, Boaventura, ¿estáis silenciados? Tatiana, también, Giovanna. ¿Qué os parece yo creo que los casos están interrelacionados? Y creo que ya insistí mucho en la necesidad de articular más las luchas porque creo que el capital está bastante articulado y bastante organizado y el capital consigue operar muy bien sin importar el rico del planeta y creo que es necesario globalizar más las luchas, la globalización también del capitalismo, por otro lado, y del capital que domina y que explota y que oprime sino una globalización de las luchas, a eso me refiero. Es decir, una lucha contra la hegemonía porque creo que es muy importante en el caso del que hablé yo y hablo de con mucha pasión y también posible ver que la articulación entre los movimientos en Mozambique y los movimientos de Brasil y de otros rincones del planeta, pues esa articulación o esa fuerza consiguió ejercer presión para que los miembros de ProSavanna existiesen. Entonces, creo que sí que los casos están interrelacionados los unos con los otros y creo que deberíamos pensar en formas de conectar más las luchas es decir, me refiero a las luchas contra el extractivismo. Bueno, a fin de cuentas la lucha contra el capitalismo allá donde podamos actuar. Yo estoy de acuerdo. Creo que el capital está trayendo esa cuestión de las presentaciones y concesiones y están aprovechando la cuestión verde de la preservación del turismo sostenible y ecológico pero con la idea por detrás de poner empresas. Nuestro papel es intentar poner resistencia a los intereses de los gobiernos y conseguir lo que nos proponemos para que vean que realmente no están contribuyendo como se proponen porque en todas las experiencias que conocemos se atrae un turismo que acaba con la cultura y lo que intentamos hacer en la isla de Cardoso es unir a las comunidades ver estos proyectos que se están llevando a cabo para buscar lo que tiene un interés por detrás y hacer que todas las comunidades entiendan ese riesgo y que se aúnen contra ese proceso y además creamos un protocolo de consulta comunitaria que se está empleando en la isla de Cardoso y estamos pidiendo a nuestros socios también al Ministerio Público para que ejerzan presión como socios y lo que pueda afectar a nuestra vida y nuestra vida cotidiana pues que pase por el proceso de consulta adecuado que es un proceso en que las consultas se consultan a comunidades se implica a las comunidades tener la posibilidad de decir si el proyecto les hará daño y se perjudicará a las comunidades entonces si nosotros vivimos en ese territorio pues creo que es muy injusto y justo es nuestro derecho que hablemos sobre el impacto de los proyectos en las comunidades estamos construyendo ese proceso el protocolo de consulta de la enseada está siendo una experiencia para las demás comunidades que hay Sara de nuestra región no sé si ya respondí la pregunta que me plantaron por aquí sino la de la final creo que es pertinente pensar en esta idea de la geografía de las escalas de actuación entonces toda esa resistencia local que creo que es muy importante y vinculado a las resistencias regionales y también las resistencias internacionales entonces conseguimos actuar en todas esas dimensiones de escala la escala es importante para construir alternativas que realmente sean unas alternativas como tales y que no queden meras palabras y también según lo que dijo Boaventura es preciente que tengamos esos espacios para poder compartir todo para construir unidades y agendas tenemos que compartir por eso los análisis sobre la totalidad entonces entonces en tal vez esos debates y también que sean unidades de acción y de actuación y creo que tenemos un papel muy importante como movimientos populares para realizar esa integración y para crear esos espacios que bueno la vía campesina es un buen ejemplo también actuamos dentro de la vía campesina pero creo que en la lucha contra el cambio climático todo ese proceso creo que ahí todavía tenemos que construir una agenda mucho más popular que integre mejor esas dimensiones de resistencia de los territorios con las demás agendas para que no trabajemos necesariamente en un plan en un plano internacional de una manera muy abstracta y otro aspecto importante que es un poco lo que estamos haciendo actualmente es esa dimensión de la interacción norte y sur global a pesar de que algunos crean que es una idea un poco superada creo que tiene mucho que ver de dónde vienen esas empresas transnacionales que invierten bueno son sobre todo europeas y de Estados Unidos entonces creo que tenemos un espacio una dimensión de actuación política para todos y todas que es muy importante y también respondo a la pregunta de Miguel que me planteó Miguel en concreto son ambas cosas existe el error de planificación de Belmonte un error técnico de ingeniería que hizo un desvío del río antes de la fresa y acabó reduciendo el volumen de agua y acabó causando un mayor impacto medioambiental y existe un error en el propio sistema de distribución que no está conectado directamente a la presa entonces hasta ahora no tenemos el 100% de la energía generada conectada a un sistema de distribución Brasil aunque tenemos un gran sistema de distribución un país que tiene la mayor parte de las líneas de transmisión integradas entonces estos son los dos problemas que tenemos un problema de ingeniería que no dialogó con la realidad del Amazonas si es así no entiende realmente cómo funciona la hidrografía del Amazonas y también el problema del problema de la falta de una planificación de la propia cadena de producción y creo que también merece la pena no debatir sobre la cadena de producción el desmantelamiento de la cadena productiva cuando hablemos de estos impactos socioambientales hay una pregunta también sobre lecciones aprendidas ¿verdad? aquí hemos explicado yo he explicado la historia de la comunidad de la enseada pero hay otra comunidad de la que yo tengo también conocimiento que fue desplazada y ellos se negaban a irse porque no creían en el proceso y lucharon sin socios lucharon solos y solo con la ayuda de comunidades la verdad es que en este caso no tuvieron muchos socios y aquí nos dimos cuenta de la diferencia ¿verdad? porque nosotros sí que buscamos una red de socios que divulgaban que buscaban acciones que se movían y luego tengo el otro ejemplo de esa comunidad que lo hicieron solos y el impacto es completamente diferente no solo en los resultados sino en el aspecto psicológico porque hacer solos algo tan complicado la verdad es que afecta emocionalmente y la verdad es que tuvieron bastantes más problemas simplemente porque decidieron hacer las cosas solos así que esa es una de las lecciones aprendidas yo creo a veces muchas personas o muchas comunidades lo quieren hacer solas porque no saben que tienen el derecho y no saben que a lo mejor hay una constitución una legislación y sí que es verdad que para gente a veces que no tienen mucho acceso a los medios sociales o a los medios de comunicación es difícil entenderlo pero solo sobreviviremos a través de información y de acciones conjuntas y eso se tiene que hacer facilitando el acceso a la información y a una red de personas una red de personas y situaciones el capitalismo es fuertísimo es sólido los intereses económicos tienen mucho peso así que si queremos tener una lucha mínimamente igualitaria o mínimamente justa hay que unirse y hay que estructurarse Gracias Tatiana tenemos diversas preguntas algunas estaban digamos las habíamos reflexionado previamente desde la organización y algunas preguntas están fluyendo a partir del público como todos tenemos acceso a estas preguntas se está viendo un poco un cierto desorden en esta formulación pero que me parece perfecto una de las reflexiones que teníamos planteadas desde la organización es desde una perspectiva de género qué papel están jugando y han jugado las mujeres y también los hombres en cada uno de los contextos que estamos visibilizando Tatiana ya nos ha hablado un poco y Giovanna pero me gustaría conocer también en el caso de la MAP y en el caso de Cabo Delgado en relación a los movimientos sociales a las organizaciones de base y también en digamos en las resistencias en este último caso en las resistencias generadas contra el conflicto y contra el papel que juega el gobierno mozambicano y los cuerpos de seguridad voy a empezar yo entonces sin duda no hay ninguna duda además en mi país las mujeres son mayoría de ciudadanos así que tienen tienen poder por lo menos teóricamente político porque son más en Cabo Delgado en concreto la violencia y este contexto violento las mujeres los niños sufren sufren el conflicto y la violencia de una manera muy particular porque aparte del proceso de expropiación y de expulsión de sus tierras además de eso hay una serie de otras macro violencias que reciben y que sufren en Cabo Delgado por ejemplo muchas mujeres pierden a sus compañeros o a sus hijos jóvenes ¿no? porque son raptados ya sea por el ejército de Mozambique o por la parte de los insurgentes es decir hay un una desmembración familiar que sufren más las mujeres porque pierden o bien a sus hijos o a sus compañeros sentimentales pero también se las viola a veces son objetos de abusos sexuales así que sí no hay ninguna duda el conflicto armado pues agrava y la situación y es más y es más violento para las mujeres en cuanto al liderazgo sí que noto una participación muy activa de las mujeres si tienen la oportunidad de ver el documental del que he hablado antes verán que hay líderes mujeres activistas que llevan a cabo un trabajo admirable muchas de ellas organizan otras redes de mujeres y les enseñan a protegerse mejor denuncian también abusos que han sufrido otras mujeres en el marco de los movimientos agrícolas también las mujeres tienen un papel de liderazgo por ejemplo el mayor movimiento oral de Mozambique pues la presidenta es una mujer y además muchos muchas estructuras de ese movimiento también están liderados por mujeres así que veo las dos vertientes por un lado es verdad que la violencia recae con mucha más fuerza sobre las mujeres pero el activismo al mismo tiempo es más vibrante por parte de las mujeres Teresa Cuña ha escrito bastante sobre esto sobre el papel y el activismo de las mujeres en procesos de resistencia y organización y de construcción de alternativas ya sean económicas o alternativas de convivencia así que sería esto aquí en MAP en nuestra organización hemos detectado que es verdad que las mujeres sufren más violaciones de derechos humanos en estas construcciones de megaproyectos ya sea porque la desestructuración territorial quiebra los lazos comunitarios que son fundamentales en la vida de muchas mujeres pero también esto tiene que ver con la forma en la que se construyen las sociedades patriarcales eso incluye pues violencia doméstica aumento de casos de acuso sexual porque la construcción de grandes presas al final son muchísimos trabajadores hombres que en su mayor parte que se trasladan a zonas como el Amazon es a veces son 30.000 trabajadores que llegan a una ciudad de 10.000 personas y eso tiene un gran impacto social también nosotros decidimos observar con atención y hemos hecho dos encuentros al respecto sobre cómo se ven impactadas las mujeres en estas situaciones al mismo tiempo también demuestran más resistencia y también de resiliencia que la verdad que es una palabra que no me acaba de gustar pero es cierto que hemos observado que la presencia de mujeres es decisiva para la reconstrucción empezamos un trabajo de hecho que se está inspirado en la dictadura militar chilena es un bordado las mujeres bordan cosen y a través de allí cuentan historias esto nació en la dictadura chilena y se ha hecho en algunas regiones de Brasil y hoy en día en todas las provincias en las que está la MAP presente hemos hecho estos talleres y tenemos muchísimas mujeres esto hace que tengamos una presencia más enraizada en los territorios y es un gran aspecto diferencial al mismo tiempo también estamos también incorporando cada vez más elementos en nuestra agenda contra la violencia patriarcal y con eso pues incluimos abusos sexuales abortos esto es un trabajo que estamos haciendo lo llamamos feminismo energético sabemos que las mujeres tienen esta mayor capacidad de reestructuración de los territorios y al mismo tiempo son los sujetos más vulnerables por eso es uno de nuestros públicos preferenciales porque la verdad es que se ven muchas veces más afectadas gracias no sé si Tatiana y Giovanna queréis añadir alguna cosa estuvimos hablando de Tati sobre sobre el rol de las mujeres particularmente en todo el proceso de ensada y es una pregunta que yo he puesto también a Tati no sé si encontré la respuesta que es el porqué porque sin por lo que sea y la historia y me corrige Tati si me equivoco el liderazgo femenino en la comunidad nace de forma natural no hubo no fue forzado y de a poco luego de 10 años se convirtió en lo que es hoy que es un pilar no solo para la comunidad de Enseagata pero para la isla pero sin reducir a cuestiones esencialistas porque igual las mujeres son de carne igual se se cansan les duele el cuerpo entonces ¿por qué las mujeres terminan siendo no solo las que capaz de sufrir más pero también las que ponen el pecho de frente a ver si Tati encontró la respuesta a ver si lo hemos hablado muchas veces en la comunidad porque la manera en que las mujeres se organizaron para hacer la mediación de los encuentros Ya sea en temas ambientales o con otras negociaciones, cuando se buscaba la autorización. Es verdad que se hizo con mucho más cariño, no sé, es una manera de intentar llevar el debate o la discusión de una manera diferente a la de los hombres. Y cuando algunas cosas no tenían mucho sentido en las negociaciones, lo deconstruíamos de alguna manera. Por ejemplo, cuando alguien no estaba de acuerdo, dijimos que ¿por qué no todas las madres se levantaran a la vez y se fijaran en los árboles de alrededor? Que por cierto tienen nombres de antepasados, porque eso podría mejorar la comprensión de cómo nos sentíamos en ese momento. Así que para dialogar de un proceso tan duro y tan serio, lo que queríamos es que tuvieran estos ojos abiertos e intentaran desconstruir el pensamiento. Y sí, es una manera diferente, esa capacidad que tiene la mujer de quizás mirar más profundo, de quizás trasladar esos cuidados a veces maternales y que eso todo impregnara el diálogo y el proceso y que lo hiciera de alguna manera diferente. Este proceso que tuvimos de desplazamiento. Y también estábamos en la cocina, ¿no? Cocinando, pero también cargando madera. Mientras que los hombres estaban quizás más volcados en la carga de materiales, cosas más físicas. Pero todo eso de cómo vamos a cargarlo, cómo vamos a organizarlo, eso lo hacían las mujeres. Así que quizás sí es un cuidado de las mujeres más específico y creo que eso ayudó a que saliera bien un proceso tan específico y tan difícil. Gracias, Tati. Yo tengo dos preguntas, si no salen preguntas o comentarios por parte del público o si es que entre vosotros también tenéis algún comentario o alguna pregunta que os queréis hacer entre vosotros. Si no es el caso, yo tengo dos reflexiones. Una más centrada en el caso de Cabo Delgado, Boaventura. Me gustaría saber qué papel juegan los agravios, la extrema pobreza y a la vez también el hecho de que sea sobre una mayoría de población musulmana que estén surgiendo estos movimientos armados de corte supuestamente yihadista. ¿Qué relación existe, si es que la hay, en que una de las mayores afectadas por la situación de extrema pobreza en Mozambique sea también la comunidad musulmana que representa alrededor del 20% o más de la población? Me gustaría que reflexionaras en torno a esta cuestión. Y respecto al resto, una pregunta más en general también. Estas jornadas nacen también de la reflexión en torno a la interrelación entre el cambio climático y la conflictividad y la violencia. Pero una de las cuestiones que desde la investigación que llevamos a cabo desde Ingeniería Sense Fronteras y también desde la Escuela de Cultura de Pau es que no hay una causa directa entre el cambio climático y las guerras o la violencia, sino que es indirecta en el sentido de que intervienen muchos otros factores políticos, económicos, como hemos ido señalando, respecto a la globalización y el sistema capitalista, respecto a las políticas autoritarias, respecto a los desplazamientos forzados de población y que en algún caso sí que, digamos indirectamente, como es el resentamiento planificado en el caso de Isla de Cardoso, sí que vemos que el cambio climático, pero también el cambio climático sí que ha generado este movimiento, este desplazamiento planificado, pero también ha sido el gobierno que ha tenido un interés por poder a posteriori aprovecharse de ese territorio para promover el turismo, etc. Es decir que la interrelación entre el cambio climático y las situaciones de violencia y conflicto no es directa, sino que intervienen muchos otros factores que vosotras estáis señalando. No sé cómo lo veis, no sé qué opinión tenéis al respecto, pero me gustaría conocerla. Bueno, si quieres, Boaventura, puedes empezar tú y después podemos hacer una reflexión más conjunta sobre este comentario que acabo de hacer, si os parece. Sí, claro. Mira, yo, la teoría del extremismo islámico, o sea, la teoría del extremismo islámico, que también se suma a la teoría del tráfico de drogas, para explicar la insurgencia, yo creo que no evita el... voy a hablar en portugués, disculpa. Voy a hablar en portugués. Se me había olvidado que podía hablar en portugués. Esta teoría del extremismo islámico, que a veces se relaciona con tráfico de drogas y otras teorías, se suele decir para explicar la insurgencia, pero son teorías que promueve Estados Unidos y creo que no definen bien el problema. Cristianos y musulmanos han coexistido durante mucho tiempo, durante siglos, en Cabo Delgado. Y ya no solo en Cabo Delgado, también en otras partes de África Austral. Así que creo que es una teoría que lo que hace es intentar evitar explicar de manera más profunda. Es verdad que esa región es mayoritariamente musulmana, ¿cierto? Es verdad que siempre ha existido allí ciertas desavenencias, incluso dentro del propio islamismo, pero eso nunca fue suficiente para dar lugar a una insurgencia militar violenta y brutal. ¿No es una coincidencia que esto haya empezado cuando empezaron las concesiones a reservas de gas, a multinacionales? ¿Es solo una coincidencia o cómo se explica? Claro que el alimento religioso está allí, pero yo creo que no es el más importante ni el más determinante. Además, dentro del Estado, dentro de Mozambique, hay ciertos liderazgos. Mozambique, para empezar, es un Estado laico. Pero dentro de los liderazgos que hay en el gobierno central y otras regiones de poder, existen liderazgos de la comunidad musulmana. Así que yo no creo que vayan por ahí los tiros. Ahora bien, lo que estamos aquí experimentando en Cabo Delgado ahora es una crisis humanitaria brutal. Las personas pierden sus tierras, las expulsan a la fuerza, pierden la capacidad de reproducirse socialmente. Eso ya da una crisis social que se agrava y se deshacen las estructuras familiares, que para esas personas son muy importantes. Y son gente que se queda sin futuro, sin futuro claro. No saben si van a volver, si van a poder volver a sus tierras o no, si van a ir a un campo de acogida o qué va a pasar con ellos. Las condiciones humanas son complicadas. Y creo que la urgencia ahora mismo en Cabo Delgado es, para empezar, el apoyo humanitario. Eso es lo más urgente. La gente necesita agua, medicinas, comida y seguridad. Y también apoyo psicológico, muchísimo apoyo psicológico, porque la brutalidad de ese conflicto es de tal calibre que va a provocar muchísimos traumas en las personas. Y no va a ser fácil superar esos traumas. Y después, bueno, los activistas, intelectuales, lo que tenemos que hacer es poner de manifiesto el extractivismo, dejar al descubierto sus mentiras, sus falacias. Incluso las personas que vivían allí, que tenían una vida ya humilde, se han vuelto más pobres. El extractivismo ha traído más pobreza. Y no estamos hablando de manera hipotética o de manera futura. Está pasando ya, ya ha pasado. Nosotros tenemos que poner esto de manifiesto, tenemos que exponer lo que significa realmente el extractivismo y decirlo, que esto no va a resolver el problema de la pobreza en Mozambique. Y que, de hecho, no ha resuelto nada en ninguna parte del sur global. Y bueno, eso es todo. Sobre tu segunda pregunta, creo que es mejor que le pase la palabra a Chen, a Tatiana y a Giovanna, que la responden, porque así puedo ir pensando un poco también en la respuesta yo. Es una pregunta compleja, en realidad. Depende mucho de cómo se entienden y se observan esas formas de violencia. Por ejemplo, aquí, en un caso de una presa que estaba muy, una construcción muy militarizada, allí se confunden mucho las cosas. Había milicias privadas, había estructuras militares estatales. También trabajamos con una región de Colombia, una presa que se llama Kiritambo, que también se enviaron allí dotaciones militares. Y ya hay unas líneas muy ambiguas entre proyectos agrícolas. Y la verdad es que es cuando surgen los conflictos violentos. Brasil tiene muchísimos defensores de las cuestiones climáticas al mismo tiempo, pero en nuestra realidad de aquí, de Brasil, estas presas y su construcción están muy militarizadas. Y Taipú era un centro, al final, central para la dictadura. Y luego también hay otras presas de la época de la dictadura y que acabaron con etnias enteras. Esto se ha visto en la Comisión de la Verdad. Y vemos que las transnacionales también tienen empresas de seguridad privadas, pero que actúan como grupos militares. Por ejemplo, los trabajadores no pueden ni salir de la cantera de obra. Están como presos. Hubo una gran huelga también porque muchos trabajadores se consideraban que estaban en una cárcel y que estaban en condiciones de esclavitud y que sufrían represión. En Brasil, a veces, se utilizaron instrumentos propios de la dictadura para garantizar el trabajo en una construcción de presas y con recursos jurídicos que eran propios de dictadura. Por ejemplo, alegando a una fuerza especial nacional que es militar, que en teoría es para conflictos, y todo esto para garantizar que se construya una obra de este tipo. Más recientemente, lo que nos preocupa en Brasil es estas milicias que están relacionadas con el tráfico. No somos Colombia, es cierto, pero en aquellas zonas donde se han construido presas con población vulnerable, pues el tráfico de drogas está empezando a despuntar. Y es verdad, porque son zonas que quedan muy a merced de este tipo de cosas. Esto está pasando en Brasil, así que es una pregunta que depende mucho también de cómo se observa, pero en una presa que yo fui, Bernadiño, realmente me sentía en una guerra. Y había control de distribución de agua. Para mí realmente tenía la sensación de que estaba en una guerra. Y depende mucho de lo que la gente entiende por dimensión de conflicto. Y también cómo se consideran fuerzas de represión y violencia. Sí, yo creo que tu pregunta es bastante complicada. Y obviamente tiene una respuesta súper compleja, que probablemente no podríamos responderla del todo, solo en unos minutos. Pero para mí, para mi investigación, para yo entender qué son los cambios climáticos, cómo funciona la violencia detrás, a mí me sirve muchísimo entender cambios climáticos como un proceso, un proceso largo. Bueno, hay gente que lo relaciona al antropoceno, que es un poco más abstracto y más complejo que el concepto de cambio climático. Lo relacionan con la conquista de las Américas, y el genocidio de los pueblos autóctonos y la colonización de la naturaleza y de humanos. Entonces hablamos de un proceso extremadamente largo, hablan de deep time o long journey, de procesos que a nivel temporal de seres humanos no llegamos ni siquiera a comprender, porque van más allá de lo que normalmente entendemos como nuestro tiempo, ¿no? Entonces para mí, yo uso muchísimo el concepto de Robert Nitson, slow violence o violencia lenta, ¿no? Que es un acumular de violencia a veces que cae en cosas supermateriales y violencia física o militarizada, pero también esa violencia de proceso, de pequeño, de privatizar, de no dejarte construir una casa, de no dejarte mudar, de inmovilizarte, de etcétera, etcétera, ¿no? Que se va acumulando con el tiempo, y a eso se le agrega también, ¿no? Y que toda violencia que proviene de un sistema que extrae recursos de personas y del ambiente, no de la naturaleza, para producir riqueza, ¿no? Es el mismo sistema que luego llegan, que luego finalmente llegan las cosas que llamamos cambios climáticos, eventos climáticos, que solo empeoran estas situaciones que ya están ahí, y simplemente exacerban la vulnerabilidad y fragilidad de pueblos y comunidades que ya están frágiles y vulnerables por este proceso largo de explotación de violencia. Sí, eso. Las palabras son muy fuertes en esta cuestión de violencia, ¿no? Sí, respecto a la violencia, ni consigo imaginarme los sitios que se mencionaron, los ejemplos de violencia extrema que se mencionaron, de abuso sexual y las cuestiones, todo ese asunto, ¿no?, de la vulnerabilidad de los pueblos y de los seres humanos. Y también existe la violencia de zonas. Las actividades tradicionales se criminalizan de tal forma que afecta directamente y acaban con las poblaciones y retiran a las personas del territorio para una ocupación económica. Y en mi comunidad hay un estuario estrecho y la pesca artesanal, la de canoa y remo, y las actividades diarias, pues es muy habitual, una actividad muy común. Y entonces tenemos la policía ambiental que vigila la zona. Y estábamos al otro lado del canal y había una señora de unos 70 y pico años que conocemos que cogía ostras para su propio consumo, que, bueno, estaba sacando ostras y se detuvieron dos barcos de militares camuflados. Esa señora sola en una canoa con remos y cualquier pelea es una buena excusa para violencia. Y esa persona nunca más volvió a ese canal para pescar. ¿Y por qué dos barcos camuflados acosan a una mujer que sale en la canoa con remos? ¿Se piden la documentación para algo así? Mientras que la pesca industrial que está ahí fuera depreda el medio ambiente. Entonces son las actitudes violentas que no conseguimos concebir psicológicamente y cuál es su repercusión en las culturas y los pueblos. Y creo que vivimos día a día sistemas de violencia de todo tipo en la unidad de conservación, en concreto, después de que falleciera un caballero hace 17 años. Algo que se garantizó en el plan de gestión. Esa persona falleció después de su petición y el gestor del parque, la unidad de conservación, preguntó ¿Quiere tener derecho? Porque se va a liberar. 17 años después lo consiguió. Quería enseñar a su nieto a seguir con esa actividad de la pesca. Y ya no está allí para reproducir ese conocimiento, para inculcarlo. En la formación aportada por los familiares no se traduce en esa violencia. La violencia era desproporcionada. Es una violencia tan profunda. En todos los rincones y de todo tipo es difícil concebirla. Es difícil verlo dentro de ese contexto contra las poblaciones. Y viendo lo que sufren las poblaciones por ese poder económico que está por detrás. porque se trata de eso, la riqueza de esos territorios. Porque los territorios que conservan esas poblaciones hay minería, hay interés turístico, hay interés de recursos naturales por detrás. Y ese poder económico acaba con todo. Y da igual cuál sea la consecuencia. No sé si quieres añadir alguna cosa. O si no, hay una pregunta en el chat. Bueno, pregunta o comentario. Si creéis, os la leo. El capital ha provocado la crisis climática con su modelo industrial tal y como provoca las crisis alimentarias y económicas de seguridad. Es decir, la generación de crisis es una herramienta del capital, es intencional. Busca acabar con los sistemas locales, culturales, económicos, alimentarios de conocimiento mediante el empobrecimiento y la exclusión. ¿Cómo podemos afrontar este panorama? Pueden ser las dinámicas autónomas, la interseccionalidad de las luchas y la búsqueda de alianzas internacionales, pero también interlocales y sobre todo interpoblacionales, comunidades y colectivos empobrecidos del sur global. ¿Cómo podemos favorecer esa autonomía y convergencia de luchas? Yo creo que el comentario y las preguntas de Aitor son muy importantes y son muy importantes y pertinentes. Desculpe, me he esquecido. Perdón, perdón, me olvidé. De que pueda hablar portugués son muy importantes y pertinentes. Y por eso creo que nuestras luchas, incluidas las alternativas que planteamos y que existen mucho en nuestros territorios, que creo que deberían dialogar más entre ellas, todas ellas. Y la Vía Campesina, Movimiento Agrario Transnacional, propuso tiene esa propuesta de la soberanía alimentaria. Es verdad que aborda quizá más los sistemas alimentarios y quizá es un diálogo específico, ¿no? No tiene en cuenta los sectores económicos de los países, pero el sector alimentario es un lector de vital importancia. Especialmente para África, la mayoría de las personas viven de la agricultura, precisamente. En Mozambique, el 75% de las personas viven en el campo y viven de la propia agricultura y de la tierra. Entonces, el intento del capital de acabar con las iniciativas locales, imponer un régimen alimentario o de otro tipo, un régimen alimentario o de otro tipo, tiene que combatirse. Y creo que una de las formas de combatirlo es, como decía, la articulación entre... Hay un diálogo entre las diferentes luchas, pero también se trata de que se combata en otros frentes. Como iba diciendo, tiene en cuenta las limitaciones del capital y del elemento destructor del capital. Me refiero a que el capital no trae riqueza a nuestras comunidades, sino que nos arrebata la riqueza. Roba lo que se posee. Entonces, es necesario que las luchas sean lógicas, teóricas, pero también que sean luchas prácticas de resistencia de construcción de alternativas específicas. en Mozambique tenemos experiencias estupendas y fenomenales de comunidades campesinas que tienen proyectos de agroecología. Por ejemplo, en agroecología también hay proyectos de producción agrícola para no depender de los supermercados, porque la mayoría de ellos vienen de fuera, de Sudáfrica y otros rincones en el continente. Entonces, creo que es necesario que lo hagamos así, construir alternativas prácticas, pero también conectar las distintas alternativas que existen dentro de nuestras propias comunidades. comunidades. Lo que intentó, bueno, la campesina intentó hacerlo en su día con la fundación del propio movimiento transnacional, pero es necesario que otras luchas se conecten cada vez más. Las luchas ambientalistas tienen que estar más vinculadas a las agrarias, las luchas por el feminismo tienen que estar más conectadas a las luchas, con todas las demás luchas, porque el capital está muy bien articulado, pero las luchas están más fragmentadas y creo que ya es hora de pensar en maneras de articular todas las luchas y experiencias de la resistencia para construir alternativas. Estoy repitiéndome, pero era básicamente lo que pretendía decir. Creo que esta es la gran pregunta, cómo vamos a construir esas alianzas, cómo forjarlas y cómo mantenerlas. Creo que tenemos también ese plano ideológico que es el nivel de construcción de ciertas alienaciones que albergamos y marcar ese capitalismo como una forma de organización de la producción y pensar en otras formas alternativas de organización de la producción vinculada a la destrucción de alimentos, pero también a la propia generación de energía, como la generamos, los residuos que generamos en las redes. Entonces, también se habla mucho de la soberanía energética conectada a esa soberanía alimentaria. Creo que esto también forma parte, pues se trata de consolidar alternativas y desde el punto de vista de la producción alimentaria tenemos la agroecología como un modelo alternativo y muy viable y la campesina lo construyó como tal. Desde el punto de vista energético no tenemos una solución tan clara y tenemos un desarrollo o sea, un desarrollo menor, se desarrolló menor la solar, la eólica, pero también cómo proporcionamos una distribución a estas redes tan concentradas y a estas cadenas tan concentradas de producción. Entonces, creo que queda un poco menos claro porque influyen varios factores locales y regionales de la producción, pero creo que tenemos que consolidarlo. y lo que resulta muy caro en la realidad brasileña son los asuntos medioambientales. El ambientalismo verde conservador no funciona desde el punto social ni al revés. Desde el punto de vista social lo ambientalista. ¿Te da cuenta nuestra trayectoria histórica de izquierdas? Creo que tenemos pocas formulaciones sobre salidas de la crisis medioambiental que son las grandes crisis como Boaventura ya dijo en su día. Pero creo que hay menos avances al respecto. Incluso si pensamos en dos gobiernos progresistas de nuestra región que no hicieron frente a ese problema del asunto medioambiental. Entonces creo que es un desafío teórico para nosotros, un desafío de formación y creo que es interesante que estemos conversando con personas de ingeniería y todas estas redes porque creo que tenemos que avanzar en materia de tecnologías sociales para que sean tecnologías más sociales y viables. Por ejemplo, la presa no es una tecnología por así decirlo más sostenible de hoy. Tenemos otras tecnologías y creo que estoy hablando me dedico al derecho yo soy abogada pero creo que es importante pensar en esas soluciones prácticas como tecnologías sociales y con un control popular. Creo que necesitamos que se recupere el Estado y creo que sigue siendo fundamental que recuperemos el Estado y que se gestione de otra manera. ¿Qué es lo que gracias Chena? No sé si hay alguna otra pregunta algún otro comentario Giovanna está compartiendo otro documental se han compartido varios documentales a través del chat estaría bien hacer como una pequeña recopilación de los diferentes documentales que se han compartido si no hay más intervenciones comentarios bueno hay muchas cosas a destacar de esta mesa de las diferentes intervenciones yo creo que desde las dinámicas locales a nivel comunitario al papel a nivel más regional el papel que juegan las industrias extractivas el papel geoestratégico de determinados países que intervienen en determinadas industrias o el papel de las transnacionales en este marco de impunidad generalizada y a la vez como este trabajo a nivel comunitario de resistencia de intentar confrontar desde las causas de fondo que han originado estas situaciones de violencia están provocando nuevas luchas están provocando movimientos de resistencia movimientos organizados a nivel comunitario que hacen frente a estas expresiones de violencia a la vez también me gustaría destacar que son procesos a largo plazo como hemos ido señalando que son iniciativas que tienen sus orígenes sus raíces más allá de las expresiones de violencia concretas y puntuales que son las que atraen a los medios de comunicación sino que estamos viendo como hay unas raíces en estos conflictos en estas situaciones de violencia que solo llaman a los medios de comunicación o solo atraen a los medios de comunicación cuando hay expresiones de violencia o picos o escaladas repentinas de desplazamientos de población pero que son goteos constantes de violencia de impunidad de asesinatos de líderes comunitarios de persecución de desplazamiento y bien en definitiva me gustaría agradeceros vuestras intervenciones creo que han abierto o han generado un clima de debate muy interesante a la vez también comentar al resto de participantes al resto de compañeros y compañeras que están siguiendo todavía la jornada que las jornadas siguen mañana habrá una mesa sobre conflictos derivados de las políticas climáticas en Cataluña pero también en el sur global con otros ejemplos vinculados a políticas de descarbonización o proyectos de energías renovables que también generan como Chena ha señalado con estas alternativas que se plantean a las hidroeléctricas por ejemplo en el caso de Brasil como generan nuevos conflictos con nuevas situaciones de digamos de vulneración de vulneración de derechos porque al final no es tanto el objetivo en sí sino también el proceso la especulación el papel que juega la transnacional en la construcción la creación de la atracción de recursos para financiar estos proyectos etc. Bien seguiremos como os decía mañana por la tarde muchas gracias Buaventura Giovanna Chena y Tatiana y también al resto de compañeros y compañeras de Ingeniería Sense Fronteres y a los compañeros y compañeras de la traducción que han estado aguantando estoicamente el ritmo y las diferentes intervenciones de los compañeros y si no hay más comentarios lo dejaríamos aquí nos vemos mañana y muchas gracias está compartiendo a través del chat una encuesta muy rápida que podéis contestar en un minuto básicamente está destinada a los participantes que están escuchando la sesión pero pueden responderla también incluso también nosotros mismos Tatiana Chena Giovanna Boaventura si tenéis ese minuto de acuerdo muchas gracias a todas seguimos en contacto un placer y seguimos mañana gracias hasta pronto hasta mañana Chena muchas gracias Boaventura Chena gracias a todos gracias 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 a los intérpretes que se quieren bien todos la luta continúa globalicemos la esperanza chao chau